Van a respetar el águila mexicana Van a mirar esta bandera hacia arriba Y hundidos en su sangre Esto que ustedes miran aquí ¡Pero viva México Libre! No es nada más ni nada menos Que la nueva mano de obra de la Florida Aquellos que cuando el gobernador firmó la nueva ley en contra de los inmigrantes Se alegraron y dijeron que se vayan los mexicanos No los necesitamos, nosotros también sabemos trabajar pesado ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Qué gran futuro le espera la Florida!